Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay, suscríbete, deja un like, suscríbete a Cat Gameplay, wow, 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 suscríbete. Muy buenas a todos, soy Cat Gameplay, es el lindo gatito y hoy estamos en el día 188 en la casa de MyTagyTunes 3. Y hemos desbloqueado una nueva escena, chicos. ¡No! ¡Los gatitos y sus amigos hacen un castillo de arena en Navidad! ¡Le ha quedado chulísimo a Hank! ¡Vaya, parece que hay problemas entre los gatitos buceadores! ¡Sabe, está malo! ¿Qué te ha pasado, Hank? ¡Se ha puesto muy malo, chicos! ¡No le ha sentado nada bien la pesca! ¡Ya sabéis que los gatitos buceadores estaban pescando pescado! ¡Y con ese pescado han hecho sushi, chicos! ¡Han hecho sushi! ¡Hoy comeremos sushi! ¡Vamos a curar a Hank, chicos! ¡Y para ello le tendremos que poner una inyección! ¡Hank! ¡Venga! ¡La inyección! ¡No quieres inyecciones! ¡No quiere inyecciones! ¡No le gustan! ¡Pues le daré un matillazo para que se le quite el hipo! ¡Y el que ha oscurado, Hank! ¡Hank! ¡Oye, Hank! ¿Qué te ha pasado? ¡Te has quitado las gafas de buceo! ¡No sé qué ha pasado con Hank, pero se ha quitado las gafas de buceo! ¡Vamos a ponerle las gafas de buceo, chicos! ¡Para que todos vayan iguales! ¡Parece que Hank quiere cocinar el sushi! ¡Vamos a ponerla a cocinar, chicos! ¡Mientras tanto! ¡Oh! ¡Parece ser que todos tienen que ir al agua! ¡Todos al agua, chicos! ¡Los buceadores! ¡Vamos, chicos! ¡Todos al agua! ¡Y Venga aquí esperando! ¡Y la beca se ha puesto a esperar! ¡No, no te preocupes, Venga! ¡Sí, que te veo, Venga! ¡No te preocupes! ¡Ahora salen todos y te metes tú! ¡Bien, Hank! ¡Está preparando el pescado! ¿Dónde está Ángela? ¡Aquí está! ¡Ángela quiere jugar a la videoconsola! ¡Rinolado, beca! ¡Espera, beca! ¡Como no te puedes bañar ahí! ¡Te voy a llevar a la otra piscina! ¡Ah! ¡Claro! ¡Y te bañas aquí tú sola! ¡Tenemos a los gatitos aquí con Ben bañándose! ¡Y mientras tanto está Hank preparando la cena! ¡Ah! ¡Bien, chicos! ¡Vamos a huerto! ¡Como cada día, chicos! ¡Tenemos cebollas! ¡Que me vienen muy bien para estas navidades! ¡Tenemos perritos calientes, chicos! ¡Y tenemos cebollas para plantar para mañana! ¡Sería muy bueno que me tocasen unos buenos tomates para estas navidades! ¡Los necesitamos para todas las navidades! ¡Los necesitamos para toda la cena de navidad, chicos! ¡Ven, Ángela! ¡Hoy te voy a poner a pintar! ¡Bien! ¡Vamos a ayudar a Ángela, chicos! ¡Tendremos que pintar! ¡Vamos a ver qué podemos pintar! ¡Bien! ¡Me falta uno azul, chicos! ¡Lo vamos a comprar! ¡Vamos a comprar el sol y lo vamos a colorear! ¡Vamos a poner amarillo azul! ¡Le ponemos la lengua! ¡Y ahora vamos a hacer el paisaje, chicos! ¡El paisaje tiene que ser azul! ¡Así! ¡Bien! ¡Vamos a seleccionar estos colores! ¡Cogemos! ¡Así! ¡Yo creo que queda bastante chulo! ¡Morado! ¡Y este verde parece la... ¡No, hey, no! ¡Ahora lo pongo bien, chicos! ¡Y naranja en el camino! ¡Qué guapo! ¡Vamos a poner esto bien! ¡Ha habido unos pequeños fallos! ¡Ahí está, chicos! ¡Qué tal! ¡Qué tal! ¡Qué os parece! ¡Ha quedado chulísimo! ¡Guau! ¡Qué guapo me ha quedado! ¡Qué os parece! ¡Ha quedado estupendo! ¡Ya tengo el álbum de colores! ¡Fijaos! ¡Plutalmente completo! ¡Eres genial, Ángela! ¡Parece que Gingel quiere jugar al fútbol! ¡Vamos a tirarle unos tiros, chicos! ¡Siempre con la bola de fuego! ¡Ten cuidado, Gingel! ¡Que te puedes quemar! ¡Vamos! ¡Tendremos que meterle unos 10 goles al Gingel! ¡Y vamos jugando! ¡No paras una, Gingel! ¡Ten cuidado! Te vamos a cambiar un poco ¡Y vamos a poner la portería móvil! ¡Cuidado, Ginger! ¡Ay, cuidado! ¡Te he metido 10! ¡Ya está, Ginger! ¡Te he ganado! ¡Hemos ganado a Ginger! ¡La verdad es que como portero no es nada bueno! ¡Bien, chicos! ¡Es hora de comer el sushi que ha preparado Han! ¡Todos a la mesa! ¡Todos a la mesa, chicos! ¡Ven acá! ¡A la mesa! ¡Fuelta, Tony! ¡Ven! ¡Vamos a la mesa todos, chicos! ¡Vamos! ¡San! ¡Vamos a la mesa! ¡Y aquí están sushi, chicos! ¡Aquí están sushi que ha preparado Ben! ¡Qué bueno! ¡Todo el sushi que hemos pescado, chicos! ¡Todos los pescados! ¡Los han convertido Ben en sushi! ¡Vamos! ¡Pescaditos para todos, chicos! ¡Pescaditos para todos! ¡Qué bueno está! ¡Más pescado! ¡No quieres pescado! ¡Ángela! ¡Ángela! ¡Vamos a darle pescado a Ángela también, chicos! ¡Pescadito para Tom! ¡Y pescadito para Hank! ¡No quieres más! ¡Fuelta, Mika! ¡Vamos a comprar más pescado, chicos! ¡Pescadito! ¡Fuelta, Mika! ¡No quieres! ¡Fuelta Ben! ¡Y falta Ginger, si no me equivoco! ¡No quieres, Mika! ¡Ven, come pescado! ¡Parece que están ya todos, chicos! ¡Vamos a hacer entonces unos batidos con fruta mágica! ¡Haremos fruta mágica y el sushi, chicos! ¡Dónde está el sushi! ¡Vamos a utilizar el sushi que ha preparado Hank con la fruta mágica, chicos! ¡Y este será para Ángela! ¡No! ¡Ángela se ha envenenado! ¡¿Qué ha pasado?! ¡Os habéis fijado! ¡La fruta mágica y el sushi no funcionan nada bien! ¡Han envenenado a Ángela! ¡Vamos a probar con otro! ¡Pero esto pinta muy mágico! ¡Será para Ben! ¡No! ¡Qué asco! ¡Produce envenenamiento! ¡Vamos a poner fruta mágica, chicos! ¡Con kiwi! ¡Y este será para Beca! ¡Se ha tirado un pedo! ¡Beca se ha cagado un pedo! ¡Bien, chicos! ¡Parece que todos tienen que ir a la cama! ¡Ha sido un duro día de trabajo, chicos! ¡Ha sido un duro día de trabajo! ¡Todos tienen que ir a la cama! ¡Aquí viene Beca! ¡Fijaos cómo va dejando huellas! ¡Va dejando huellas de lo quemada que estaba! ¡Ay, ay, ay! ¡Pobre Beca! ¡Vamos todos a la cama! ¡Beca también llega aquí a la cama! ¡La ponemos a dormir aquí al lado de Tony y de Ginger! ¡Y hasta aquí el día 188 en la casa de Maitaki y Tumfes! ¡Los gatitos y sus amigos han hecho sushi con el pescado que habían pescado en la piscina, chicos! ¡Nos vemos aquí en Campion Place en el día 188! ¡Un saludo, amigos! ¡Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay! ¡Suscríbete y déjame un like! ¡Suscríbete a Cat Gameplay! ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Suscríbete!